¿Habrán pasado frío o será todo 3D? No, os aseguro que hemos pasado un frío polar. El Bajo Cero es real. Hola, soy Luis Quiles, el director de Bajo Cero, y me han invitado a que os responda algunos de los comentarios que dejasteis sobre el trailer de mi peli. Javier Gutiérrez no se diga más, efectivamente no hay más que hablar. Bueno, espero que lo diga esperando que la película sea buena o espere una buena película si estoy yo dentro. La verdad es que Javi fue la primera opción para interpretar a Martín y creo que hace un trabajo en Bajo Cero que va a sorprender al espectador con secuencias nunca vistas hasta ahora. ¿Habrán pasado frío o será todo 3D? Pasamos bastante frío, la peli se rodó en el mes de febrero, en pleno invierno, en la montaña. Temperaturas extremas en la Sierra de Madrid, en la cárcel de Segovia, muchísima noche... Nieve real, con niebla, con unas condiciones súper duras que por suerte están en la peli, se notan y el espectador las podrá sentir cuando vea la película. Ha sido las experiencias más duras que yo he podido experimentar en el cine. Hay también un gran trabajo de postproducción y de efectos digitales que apoyan ciertas secuencias y que todavía convierten la película en algo más espectacular. Otra película española donde las fuerzas del orden hacen depringados, me encanta. No hacen depringados, la verdad es que les pasan bastantes putadas y que hacen lo que pueden y al final creo que su papel es clave para resolver el conflicto que plantea la peli. No exactamente depringados, yo creo que son... Hay varios policías muy diferentes, muy distintos entre sí y yo creo que salen bastante bien parados. Pintaza, una pena que Filomena no haya pasado antes. Lo hubieseis tenido muy fácil a la hora de grabarlo. Sí que es muy parecido y muy propicio a la trama de Bajo Cero en la que también el frío, la nieve y la situación caótica que provoca un temporal como Filomena está presente en la peli. Cuando se han metido en la niebla he pensado que iban a aparecer en 1940 o algo así. La niebla fue uno de los elementos que teníamos claros desde el inicio que queríamos hacer una película que por momentos se fuera hacia el cine de terror, fantasmagórica y donde los personajes estuvieran perdidos, desorientados y el entorno fuera adverso y hostil para ellos. Uy, esto es tan italiano. Creo que dice mi profesor de dirección, Luis Quílez, ha dirigido para Netflix Bajo Cero. Pues creo que esto es un mensaje de un antiguo alumno mío de cine. Con ganas de que la vean todos mis estudiantes y la puedan disfrutar también. Javier Gutiérrez Carraelejal de Patri y Criado, película claustrofóbica, un furgón policial, prisión con presos peligrosos. Peliculón. Pues efectivamente, es un peliculón, está mal que yo lo diga. Y no solamente estos tres actores, hay un plantel de actores maravilloso. Tenemos un reparto de lujo y les hacemos hacer auténticas barbaridades dentro del furgón. La historia de Javi Gutiérrez en esta peli no habría pasado del minuto 8 si el atractivo funcionario de prisiones nos hubiera negado a abrir la puerta de la cárcel como puede verse en el segundo 2 del tráiler. De nada, Netflix. Pues este comentario yo creo que es de Paco Cabero, que curiosamente es el dibujante del storyboard de Bajo Cero. Lo caracterizamos de funcionario de prisiones y es justamente el funcionario que les abre la puerta a Javi y a Isaac Ferriz antes de que empiece todo el follón del traslado de presos. Un saludo a Paco que hizo un story cojonudo para la peli. Muchas ganas de volver a ver al gran Javi Gutiérrez en pantalla. Sea grande, pequeña, mediana, da igual. Él solito se apeña para llegar cualquiera. Es un monstruo y da igual en el formato en el que lo pongas. Preparados para ver a Javi en situaciones nuevas y en situaciones donde va a tener que luchar por salvar su vida casi cada minuto. ¿Dónde está tu compañero? ¿Por qué estamos parados? De aquí no va a salir ni Dios. Ahora estoy deseando leer vuestros comentarios cuando veáis Bajo Cero. Recordad, solo en Netflix. Recordad, solo en Netflix.